Y muy buenas a todos, jóvenes y bienvenidos a tu episodio del canal Master of Minion desde Grounded A ver, os comento, efectivamente conseguí entrar de nuevo a lo que era el sitio este de laboratorio científico porque me había equivocado el camino, me he hecho la herramienta esta, que la podéis ver, que es básicamente la herramienta de reparación porque pensaba que con esto iba a poder reparar al robot, pero me he encontrado con que no y no, o sea, no funciona Así que básicamente me hace falta un poquito de césped seco, que me acabo de elaborar una hacha nueva, ¿vale? porque he optado ya directamente por considerar que no voy a ser capaz de volver a entrar al sitio ese de la, bueno, pues donde estábamos, del laboratorio científico, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser construirnos como otra base aquí y vamos a intentar continuar a partir de ahí, ¿vale? Uh, me ha dado bastante, ¿eh? Bastante césped, bastante bien Vale, ahí hay una catarina, ahí hay un pulgón saco, no queremos historias con los pulgones Así que vamos a hacernos una nueva armadura y vamos a hacer un poquito como un empezar de cero, ¿vale? Porque está complicadillo, ¿vale? Está complicadillo lo del tema de bajar ahí a donde estaba la hormiga esa con los dientes de mierda y lo que vamos a hacer va a ser hacernos una base aquí dentro Voy a ver si puedo construir, como pueda construir aquí dentro, esto es un puntazo, ¿vale? Entonces, vamos a ver si puedo elaborar por aquí cosas A lo mejor no me dejan construir aquí dentro Tendría sentido, ¿vale? Pero vamos a intentar hacernos ya lo del asador y estas cosas porque, ¿vale? De superficie no válida O sea, lo tengo que hacer aquí fuera, ¿no? Parece ser Vale No me importa en absoluto Siempre y cuando pueda colocarme luego después por aquí cosas para iluminar y todo ese tipo de cosas Todo bien Vale Y ahora ya podríamos ponerle aquí cosas de cocinar, ¿no? Que sería básicamente el pulgón Vale, el pulgón está aquí dando vueltas Voy a quedarme mirando hacia aquella zona porque es por donde me pueden venir a atacar Mira, ¿veis la araña allí? Caca, ¿eh? Vale, ya está Me han dado un logrete que se llama Cocina con clase Vale Entonces Uh, todo lo que aparece aquí ahora para poder cocinar, ¿no? Perfecto Ahora me puedo comer entonces el bicho este Y ahora lo que me gustaría saber es cómo hago para reparar esto ¿Puedo reparar directamente? Con dos hojas de trébol Vale, perfecto Pues entonces vamos a ir a por las hojas de trébol Tenemos por aquí ramitas y cosas O sea, bastante bien Vamos a hacernos otro Otro shelter de esos Que no me sale ahora mismo el nombre Y nos lo vamos a poner aquí Vale, vamos a ver Elaborar Lo ponemos para acá Sería aquí, ¿no? Hemos dicho En esto Área de jardín ¿Qué es esto? Una pequeña parcela de tierra Que se puede utilizar para cultivar varias cosas Uh Interesante Vale La fuente de brebajes Mezcla y combina cosas Es una sustancia vivible Que restaura la salud O produce varios Pava de larva No sé dónde conseguir eso Contenedor de agua Muy interesante esto también Y el shelter Vale, que me hacen falta Hojas de trébol Estupendo Vamos, que me voy a meter aquí Y vamos a Vamos a esperar La dulce noche Vamos a ver si me puedo hacer una Una antorcha Sí que voy Me la juego, ¿eh? Por vosotros Vamos a ver Antorcha Aquí Antorcha Cuerda Una Dos Perfecto Antorcha Elaborada Venga, vamos a ello Entonces A partir de aquí Vamos a ir para allá Y vamos a cortar Unas poquitas hojas de trébol Vamos a ir recogiendo también por aquí bellota Y con mucho cuidadito Porque La noche es oscura Y alberga horrores Me gustaría Poder saltar Vale, perfecto Venga Aquí hay tréboles Venga, vamos a cortar unos cuantos Y ahora vamos Recogiendo, ¿vale? Vale, con esto nos vamos a poder hacer el nuevo shelter Y nos vamos a hacer nuestra base de avanzadilla Básicamente Madre mía Espérate que no lo engancho ¿Eh? Vale Y por aquí Más Vale Más hojas Creo que no se me ha quedado ninguna más Vale Ok Y por ahí Un trozo De Posa Venga, vamos de nuevo para allá Ramas Ramas Perfecto Ahora vamos a poder comprobar si se regeneran Que no lo tengo yo muy claro Y a lo mejor pasa como en otros juegos Que a determinados Centímetros Digamos Bueno, centímetros Que si construyes demasiado cerca de un asentamiento Básicamente no vas a volver a A poder regenerar elementos cerca Vale, entonces Quería hacerme el contenedor este Tema importante ¿Vale? Porque es un contenedor de agua Que creo que es bastante interesante tenerlo hecho Así que Vamos a darle por aquí Lo vamos a intentar construir Construir Vale Vamos a dejárnoslo Aquí Vale Contenedor Puta madre Y con esto le podemos dar a absorber Pero Parece ser que no hay nada dentro No sé si Se almacenará con el paso del tiempo Como irá ¿Vale? Vale Esto es básicamente un caldero Pero no tengo Bava de larva La rueda de hilar De momento nada Porque tampoco tengo barro La mesa de trabajo Si que me la podría hacer Canasta de recolección Para guardar elementos También podría estar bien Ahora Sobre todo No llevar encima Tantas cosas Que me puedan hacer falta A la larga Y no perderlas ¿Vale? O sea que Esto si que no lo vamos a No lo vamos a fabricar Vamos a ver si lo podemos poner Por aquí encima Por ejemplo ¿Vale? Y lo construimos Vale Y vamos a dejarnos entonces Aquí dentro Estas cosas Vale Apretando shift Vale Vamos a repararnos La armadura Ok Vale Bastante fácil Y volvemos a llevar Todo equipadito Vale Perfecto Esto no se puede Reparar Esto me imagino Que si que se le podrá Pero tendré que pasármelas El inventario Como suele pasar normalmente ¿No? O a lo mejor se hace de ahí Vale Perfecto Esto entonces lo vas a reparar Vale Ya te hemos reparado también La maza Y deberíamos de hacernos entonces El banco de trabajo ¿Vale? Para el banco de trabajo Necesito hierba Por allí hay hierba O césped Básicamente Lo que pasa Que había también Unos polgones Puta madre Pero bueno Vamos a Vamos a intentar acercarnos Más ramitas Ramitas tengo que ir recogiendo Todas las que Todas las que pueda ¿Eh? Porque esto es Oro Básicamente Que me he dado cuenta Que hacen falta Muchísimo más De lo que De lo que aparentan Inicialmente Vale Por aquí hay césped Venga Vamos a bajar entonces A ver que me he quedado Sin energía Correcto Vale Como tengo hambre No se regenera Toda la Vamos a Tirarle un poquito A esto Uh La bellota Regenera un huevo La bellota Es dios Definitivamente Vale Quita por aquí Un poquito De todo esto Tiene que haber más ¿No? Correcto Venga Vamos a ir llevándonoslo Para allá Vete cogiendo también fibra Por si acaso Ah Mira Otro asentamiento Oye Pues podía dormir Ya de paso A ver Vamos a dormir Y así se hace de día Y tenemos Menos molestias De luminosidad ¿Vale? Venga Lo bueno que tiene Es que Al estar utilizando La can esa La lata Puedo Puedo ver Exactamente Donde está ubicado En el mapa Lo cual está Genial Vale Pregunta ¿Esto ha cogido agua? No ha cogido agua ¿Cómo coge esto agua? Y aquí tampoco se ha regenerado La gotita ¿No? No lo sé Vale Bueno Vamos a ello Vamos a intentar Hacernos la La mesa esta De crafteo La trampa Con carnada Esta Podría estar muy bien También hacerla Para atraer Al bicho ese Pero claro Si el bicho me está Intentando atacar a mí Va a pasar como De comer mierda De intentar atacar Ninguna otra cosa O sea Contemos con ello Vale Yo estoy intentando Hacerme La otra La mesa de crafteo ¿Dónde se hace La mesa de crafteo Tú? A ver Mesa de trabajo Joder Que no la había visto Tío Estoy cieguísimo Vale Me la puedo hacer Aquí arriba O aquí en este lado Es que Es como muy irregular El terreno este ¿Verdad? A ver Por este lado A lo mejor Aquí Vale Pues aquí va a ser Venga Vamos a ello Fibra vegetal Nada Esto es lo típico Y entonces Ahora lo que yo quería mirar es El parche en el ojo este Me dice Que me da más ataque Pero menos resistencia Al daño No me interesa mucho Porque no vamos a engañar Ay Bello de garrapata Necesito Joder Pero es que aquí no hay garrapatas Me molaría hacerme la La máscara esta De ¿Cómo se llama tío? El personaje es el Naruto Vale Peto Peto si me podría hacer Con hojas de trébol Y cuerda natural Uh Pues este peto puede estar muy bien Entonces Hace falta solamente hojas de trébol Eso lo conseguimos ahora mismo O sea que eso No habría problema Y Para hacerme las rodilleras Estas ya me las puedo hacer O sea que Elaborar y equipar Vale A ver Vale ya llevamos esas rodilleras Nos haría falta entonces trébol La vamos a coger de ahí abajo Esto lo vamos a dejar por aquí Eh Deja de llevar la antorcha en la mano Como si fueras tonto Porque la acabas de gastar entera Cogemos de aquí un sorbete Recuperamos vida Vale Fibras Y vamos a por los tréboles Que estaban en este lado Venga Esto va bien Creo que Lo vamos a poder hacer Tranquilamente Venga Más cosas por aquí Más cosas por aquí Por lo menos que llevemos Un poquito más de defensa Eh Porque A ver si me entendéis En líneas generales Vamos bastante Bastante pochetes Me haría falta También hacerme ya Alguna Alguna espada O alguna cosa Un poquito Uh Mira todo lo que ha crecido por aquí Genial O sea que sí que crecen Alrededor Bastante bien Vale Peto de bellota Nos podemos hacer ya Me hacen falta Tres cacas Bellota Luego hasta para el otro Venga Y no me queda para hacer Más cuerda natural Estupendo Venga Vamos a por bellotas Que hay muchas por aquí O sea que tampoco Debería ser Ay mira Si tengo tréboles al lado Tío Al ladísimo Venga bellota Venga bastante bien Creo que con esto estaría Me echo la pala Por cierto Me echo la pala ¿Verdad? Tengo la pala Vale Vamos a escarbar esto Miedo Larva Vale ya está Con esto Es la La baba de larva esa Que me hacía falta también Vale Vamos a recoger esto Me imagino que La larva esa Como no la matemos en tiempo Se debe de escapar Así con toda seguridad Vale Vamos a venir para acá Tengo algo para cocinar aquí A ver Barro ¿Cómo se hace el barro? La rueda de hilar ¿No? Grumos de tierra suave Ah lo tengo sin analizar Vale Lo averiguaremos No pasa nada Vale Uno mate Cuerda Perfecto Y ahora ya sí Nos hacemos el peto de bellota Inventario Y te equipas El petete de bellota Vale Estupendo Y ahora ya Vamos a dejar por aquí Guardadete Este equipamiento Que no me hace falta para nada Y deberíamos de ir Cómete esto Consumir Que rico Vale Deberíamos de ir Entonces Al asentamiento Que está en aquel lado ¿Vale? Para poder investigar Aquellos elementos nuevos Que tenemos Entonces Con cuidado Por aquí Vamos a sacar Por si acaso Esto Ahí hay más pétalos Y el asentamiento Está en aquel lado Ahí se ha movido Un pétalo Con lo que Vale No es que ha caído Nuevo ¿No? Vamos a venir Para acá Uh Aquí hay agua Uf Uf La habéis visto ¿Verdad? ¿Dónde está el ¿Dónde está el asentamiento? Tío Estaba por aquí Obviamente No es ahí Vale chicas ¿Qué hacéis? ¿Qué tal? Tengo una gana De poder domesticar Bichos Que no lo sabe nadie Vale Y aquí hay otra araña Me cago en la leche Está esto lleno Me ha visto ¿Le acabo de meter Un bloqueo Que se ha ido? ¿Sí o qué? O sea ¿Ha visto que era incompatible Luchar conmigo Porque soy tan sumamente Poderoso Que no le interesa Luchar Por cierto Hay dos mochilas Me he muerto En dos sitios diferentes Vale No le ha interesado Luchar conmigo Ojo We are poderosos Vale Pues esto Yo creo que Más o menos Hemos hecho el asentamiento Más o menos O sea que Por aquí Lo tenemos Todo preparadito Lo que no sé Dónde está El sitio De De la investigación Pero es que estoy casi seguro Que lo vi por ahí A ver También soy un poco tonto Puedo mirar el mapa A ver ¿Dónde está el laboratorio? ¿Esto es? No Viejo hormiguero No Bebida saborizada No Aquí está Estación de campo ¿Vale? O sea que es Hacia allá Puede ser No Para allá Vale En aquella dirección Y Pues se parecía un huevo Este sitio entonces Pensaba yo que era por aquí Ok Bueno vamos a cogernos Ongotes estos Que nos van a hacer falta Ah Césped Este agua no es buena ¿Verdad? No Agua desagradable No me interesa Ramas Si me interesa Uh El puncho Se me ha activado Cosa de descubrir Cosa de descubrir elementos Se me acaba de activar Pues no tengo ni idea De dónde es Pero se me ha activado La cosa esa O sea que Tiene que haber algo de interés Por aquí Uh Ahí arriba podía entrar ¿O no? Ah no Es una sombra Vale 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 Caca Migozo Y napozo Vale Ah Creo que ya sé Lo que es Lo que Lo que ha chillado Es porque Estaba en la estación De investigación cerca Por eso Ha saltado La Esa de De aviso Aquí hay dientes de león Estos No los he utilizado Hasta ahora A ver No hay nada que me pueda morder Por aquí ¿Verdad? Aparece como Trebol Pero esto Claramente tiene ahí arriba Una flor ¿No? Los treboles Tienen flores Primera noticia Pues vaya puta mierda Vale Pensaba yo que iba a caer Algo más interesante Pero no Vale Deberíamos entonces Ir a buscar Que me ha alejado Muchísimo Tío Es para allá Vale Para encontrar La estación esa Vamos a tirar Por aquí Porque me he ido Pero lejísimos A ver A ver ¿Dónde está esa estación? Tiene que estar aquí detrás Vale Estos son los tocones Que me han despistado a mí antes He visto esos tocones Me pensaba que era la otra valla Pero no Vale Vamos a venir por aquí Cuidado por aquí Porque La otra vez me atacó Como siempre Una araña Mírala donde está De hecho Así que cuidadito Vale Perfecto Entonces Vamos a investigar esto Grevas de larva Y googles de larva Unas gafitas de larva Y por aquí ¿Qué tenemos? Nada Genial Gracias Buena investigación Vale ¿La puedo chisear? ¡Oh! ¡Oh! ¿Pero qué ¿Qué me estás contando? Es que estoy matando a dos Quítala adelante ¿Pero qué ¿Qué vivo? ¿Dentro de la araña ¿O qué? Por favor que me las pongan todas así En fila india Yo solamente quiero matar arañas así Viéndoles el culo Vale Abastar eh Cuando queráis venís a por más Vale, ok Acabamos de sacar 7 pedazos de araña Me parece perfecto Y hemos sacado también la araña Perfectísimo Vale, que le das con esto Capucha de araña Rodillera de araña Montura de cabeza de araña tejadora Vale ¿Y qué tenemos por aquí? Fibra de telaraña Venga ¿Qué me vas a dar con esto? Dame algo de interés Aro de basquetbol Claro que sí, hombre Me voy a poner ya a jugar ahora Un poquito a la canasta Con toda la cantidad de bichos que hay por aquí Que me quieren comer Genial Buen plan Vale Lo que sí que me ha dado ha sido una idea Y es el hecho de que Ahora entonces puedo recoger esto ¿No? Esto no se recoge A ver Sí, sí se recoge Vale, estupendo Fibra de telaraña ¿Debería de irme de aquí Antes de que venga una araña A comerme el culo? Pues debería irme Claro que sí Vale Estupendo Estamos viendo por aquí una maceta Un puto mosquito No quiero saber nada de los mosquitos ya A ver Vamos a sacar esto Hay ahí también un Ah no Que no es un mosquito Es una abeja, ruco Vale Cuidado Cuidado, eh Vale Cosa de science Cosa de arañas ¿Deberíamos estar aquí? Pues obviamente no Vale Vale, pero ya de paso Pues vamos a terminar De investigar esto Es que me hacen mosquitos Como Lata de calvo Uh Otra Otra chiseada No, no, no Me han engañado, eh Me han engañado Me han engañado Literalmente me han engañado O sea Yo no me he muerto El puto mosquito ese Ha aparecido De la nada Que no ¿Y ahora cuál es la mochila? Pues no lo sabemos Pero vale Ok Bueno Vamos a ir al sitio Voy a intentar Ir a recoger las cosas Obviamente No debíamos De haber estado En aquella zona A las pruebas Me remito Pero sí que es cierto Que por lo menos A las arañas Parece que la aguantamos Un poquito más ¿Me podéis dar cosa De recoger? Vale Vale, me salió Por cierto Otra mutación O sea que deberíamos De equiparnosla también A ver Estado Aquí Vale Otra mutación Fan del cardio Después de agotar Tu pequeño cuerpo Una y otra vez Tus células Adoptan un proceso De respiración Más eficiente Perfecto Vale Como te levanta En peso Vale Entonces Tiene que ser Aquello allí Porque había Porque había Pétalos azules Así que Tiene que ser por ahí Obviamente Vale Esta es la base Vamos a venir aquí A investigar esto Por si acaso Me dan algo nuevo Mosca negra disecada Que ya se conoce Así que No me han dado Nada nuevo Ok Venga Pues vamos a ir Para allá Vamos a ir Con cuidadito Porque no sé Si habrán Respawneado Joder Mira lo que Gordo está De toda la sangre Que me ha chupado El bicho Vamos a ver Vamos a venir Por aquí Me tengo que Meter dentro De la lata Antes de que Me vean Aquellos cabrones Recoger mis cosas Y pirarme ¿Verdad? Vale Recogemos esto Y nos piramos Conseguido ¿No? Vale Ha sido cosa de poco Ahora a ver si tenemos suerte Y no No nos encontramos de frente Con Con nada que No debamos Porque por aquí Había otra araña ¿Vale? Creo que la he visto por ahí Sí Efectivamente la he visto Y Por aquí Parece que no hay más Sí Hay una más allí Joder Por medio Y un al lado Corre 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 Nos hemos salvado Al menos de momento Ahora sale un sapo Me come Y hasta luego Vale Allí hay cosa Así que vamos a ir para allá Pero estamos muy lejos De donde deberíamos estar Pero bueno Hemos llegado hasta aquí Hasta el Frankenstein este Frankenline Ah que puede dibujar Solamente puedo dibujar En las dos direcciones ¿No? Vale Solamente puedo dibujar En estas dos direcciones Por aquí Pero desde el otro lado Puedo seguir dibujando Entonces Me imagino que luego Después esto Habrá que utilizarlo Para Para pedir ayuda O algo por el estilo Que digo yo Eso Te dibujas un tablero De pawn Y te quedas tan ancho Que también puede ser Vale Creo Creo Que lo voy a dejar Por aquí Porque hemos podido Investigar bastante Nos quedan muchas cosas Por hacer Pero más o menos Yo creo que Nos hemos hecho Una idea De cómo va El juego este Le hemos pegado Un buen repasazo Las cosas como son Latas de llavi Le hemos pegado Un buen repasazo Ya veis que El mundo es súper amplio Si que es cierto Que parece que es un juego Bastante cerrado Hasta luego No, no Corre, corre, corre Te tienes que meter dentro Te tienes que meter dentro Te tienes que dar tiempo Vale, buena Vale Me han Vale Ahí están Mis amigas las hormigas Nosotros vamos a ver aquí Tranquilamente Creo que Vamos ahí Chicas, ayudarme Vale Hasta aquí Creo que hemos hecho Mucho Así que No sé Si llegamos hasta Los 20 likes Hago otro Vídeo más Si no Dejamos por aquí La exploración De este jueguecito Que particularmente Me ha gustado Mucho Así que Nada Lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Aquí me quedo Con mis amigas Que yo me meto Aquí dentro Que paso de historia De lo que haya Adiós